Los Colores del Flamenco cuenta con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz a través de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, con la Sociedad del Cante Grande de Algeciras y la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. En este sentido, el objetivo de Los Colores del Flamenco es que los escolares conozcan y aprecien los cantes, los bailes y el ambiente que se crea alrededor del flamenco para descubrir sus orígenes y reconocer sus diferentes palos de forma atractiva y participativa. Desde un espectáculo donde el personaje del pirata Timón, el flamenquito, vive aventuras entre bailes, cantes y compases flamencos, junto a otros personajes que escenifican una representación teatral donde actores, títeres y público toman el protagonismo, convirtiéndose en vehículo artístico de aprendizaje y en diversión para la difusión y el conocimiento del flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. Este aula de flamenco para niños y jóvenes, que se celebra por segundo año consecutivo en Algeciras, no solo complementa y enriquece el apoyo que el flamenco recibe en Algeciras, sino que revaloriza la importancia y la necesidad de difundirlo como seña de identidad entre los más jóvenes, futura cantera y público de esta manifestación artística. Vive quien yo seré, pueblo de Arco, vive quien yo seré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!